Borja, sin duda. Colidio, Colidio. Estamos acá en el Estadio Monumental y le preguntamos a los hinchas quién tiene que ser el 9 de River. Fondón no, claramente no. Borja, el gol a Boca se merece, se merece ser titular también Borja. Colidio y Borja, los dos. Indiscutible para mí Borja, un 9 de área que me parece que sumando minutos es él. Borja, sin duda. Colidio, Colidio. ¿Por qué Borja o por qué Colidio? Qué sé yo, aguante River, bueno. Borja, sin duda. ¿Por qué? Mucha calidad tiene. Miguel Borja, tiene mucha categoría y esperemos que hoy pueda convertir para que agarres más confianza. Para mí, Borja. Borja con Colidio, los dos. ¿2, 9? 2, 9. ¿Y Colidio solo? No lo veo como 9. Necesita un 9 de área y creo que Borja puede ser el 9 de área. Porque le está poniendo empeño, así que para mí se merece más tiempo en la cancha. Borja, 100. Borja, un jugadorazo, bien de área. Lo que pasa es que no le llega el aplauso. Borja ahora. Porque la rompió Rondón, le sacó tiempo en la cancha, tiene ese Borja. 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 Borja.